Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadow Busch, estamos aquí con la clase imperial tranquila, no es el mafro mid-range imperial normal, he intentado montar un mafro neutral imperial así un poco agro, llevamos la caperucita, llevamos tres zhalia, así como finisher y luego un montón de grandes, goblin, tritón, iglesia, llevamos los trajector porque son defensivos y son las más ofensivas, he metido las maestras kunoichi, aunque no son neutrales, pero muchos mazos de imperial agro, la veo como finisher, en plan la baja, la evoluciona, luego la puede volver a evolucionar y es mucho daño y ya está, vamos a probar este mazo neutral agro, por si queréis jugar algo diferente, no creo que sea el mejor imperial, creo que seguramente es de los proyectos que podéis montar, pero bueno, me apetecía montar algo diferente, era un deck que antes en la rotación anterior jugaba, aunque tampoco era muy bueno, pero me gustaba y vamos a darle un poquito de caña, a ver qué tal vale, vamos a buscar siempre coste 1 coste 2 me puedo quedar a la zhalia como coste 2, pero yo creo que tenemos tantos costes 2, y la zhalia es mejor como finisher que robarnos, igual que a hector, lo queremos al final vale si no hay más remedio, jugaré la caperucita y parece que no va a haber más la caperucita la que era para remover algo y ganar la partida gracias a ese empezó a bajar nada y bajar una caperucita de turno 2 presión, 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 presión más si le puedo forzar, es un turno perfecto para él, pero gracias a eso mi sol y luna puede aguantar un poquito más en mano estoy robando todo el ley, como vuelva a robar otro a Héctor, estoy fastidiado porque es la única carta de coste 5 que llevamos bueno llevamos también las kunoichi, podríamos robar las kunoichi pero venga, lo bueno vamos a reparar el botón lo bueno es que si me limpia y robo una neutral, que es bastante probable no puedo jugar el daño de Héctor esto es interesante, si no simplemente lo jugará vale, pues no se activa pero y ahora la matamos con la X jugamos Héctor. Vamos a jugar Héctor, Héctor y acabar con esto. No, tío, la Tenko, le tengo que matar la Tenko. ¿Qué puñetada? Un poco más de lío. Va a ser complicado porque dentro de los clericales, el Tenko, yo creo que puede ser de los más problemáticos, por eso de que se cure todo el grato, ¿no? Vale, pero estas tres ya sí se las pueden matar. Lo vemos, ¿vale? Lo bueno es que se lo puede remover. Que suena mal, ¿vale? Se cura, se cura, se cura. Ya es muy complicado porque puede tirar Juana para remover, si no, simplemente se va a curar. Bueno, y si solo se cura y no pone presencia, al final lo mata. Sí, se cura. ¿Sí? Tienen todo de porrepo que no. Más que usar una bolsa. ¡Vamos a intentarlo! ¡Vamos a intentarlo! ¡Hay que intentarlo! ¡Está a 5 de vida, eh! ¡Hay Oceana! ¡Podemos todas caer una Celia! A ver, si tiene otra Juana, creo que he perdido. Si no tiene otra Juana, hay Oceana. Es así, simple. La cambiamos de su mano. Hay una carta que roba una carta por cada cartón ultra de mesa. Esa carta también me puede ayudar a volver a la partida. Se va a curar, ¿no? Me pega a mí, eh. No es bueno, si daño a la cara. Pero que mi mesa no muera es muy bueno. ¡Ecoore! Este bicho incluso lo puedo matar con el 1-3. Pero... ¿A quién pienso? El niño de la cara siempre va a ser mejor. Si no puede limpiar esto, no tiene problemita. Nada más protegemos esto por si me saca el típico 3-7. Bueno, todavía tenemos opciones, eh. Es una opción. Es una opción. Es una opción. No hay que perder. Porque esta la ha totekeado. Esta la totekeado. Tiene que haber totekeado otra. El 3-7 si lo lleva, no lo creo a un Tenko. No se lo lleva a eso. ¿se tiene que curar? quizás esto era mejor pero es que veo que se lanzan 3 curaciones de forma random y me mata así que si, yo creo que el bicho está con guardia con 2 curaciones con 2 curaciones, bueno, claro si pura babia hace no le mata pero iba a ser mejor esto me cago con una bebida pues perdido tenía que jugar esto, me cago una bebida uff, el topdeck madre mía, no me lo creo el topdeck uff uff vale vale esto no lo quiero esto no lo quiero esto posiblemente siendo segundo tampoco esto es muy bueno eh, contra nada no te me cuento esto no me gusta contra nada porque es bastante amarillo vamos a intentar buscar otro patada vamos a intentar buscar otro patada vale, prefiero esto un poco y lo hacemos porque los bichos con 1 de vida contra forestal son malísimo te los mata gratis vale, jugaremos la comandante celia vale esto va a ser una partida esta va a ser una partida y casi siempre lo jugaría como dos por el amuleto uff uff que buena es como que no pueda matar los bachs y puedo responderle con una capelucita puede matarme los bachs simplemente pegando me puede matar los bachs realmente me puede matar los bachs que buena se quedaba la capelucita que buena se quedaba la capelucita se va a jugarlo a ver que es demasiado esto es lo que hace esta es lo que hace esta es lo que hace esta es la jugada lo que hace son dos que mira en la mesa que le acabo de poner mazo de bella y bestia esta jugada la he tenido que reventar vale le he quitado un bucho le he quitado el otro y encima tengo otra bachs en la mesa si tiene el hechizo que ha atacado si que le queda bastante bien el turno si no esta fastidiado y bien se me queda muy bien vamos a jugar esto voy a evolucionar ¿cuánto ha hecho ese hechizo? que importante F4 si tiene otro también F4 si me lo mataría lo que prefiero es no si me posa si me puedo sacar daño con esto porque gana salto vale aquí me tengo que coger la bala de super purificación porque es la que acaba con la bella es muy tentador es muy tentador coger la otra bala el cubo y y tal yo creo que yo creo que no hace falta voy a pillar esta voy a pillar esta voy a pillar esta no voy a no voy a no voy a comer esta simplemente y nada muy bien ha hecho gracias a Capelucita gracias Capelucita Capelucita era muy buena porque en el meta anterior cuando yo usaba este mazo este mazo estaba bien pero sobre todo era Daria en la Daria te bajaba un un bicho tron en turnos 6 o turnos 5 o la Daria mismo y ganaba mucha ventaja vamos a hacer otra vamos a hacer otra uff buenisimo tío curva todo lo que deseas con este tipo curva siempre una para mí hace el típico 1 a 1 saco yo en mi goblin eso tradeo es muy bueno me ha gustado mucho meter esta carta le veo le veo como el Finisher entre comillas Es una mezcla si a falta Esto es bastante malo Si me mata el Goblin, lo está haciendo bien Animator Esto es bastante malo Esto va a estar complicado Voy a pegar aquí Por lo menos Una cagada, ¿verdad? Qué cagada Teriño ¿Dónde va a ir Teriño? Está liado, eh Le he pensado después Le he pensado después, digo, no puede... Lo bueno de esto es que ahora el juego aquí Como esto Le damos este Realmente da igual Vamos a ganar un poquito de mesa Estoy nervioso, tío Le he liado Le he sacado de los lados siempre Le he regalado un bicho gratis Ha sido... Muy mal por mi parte Bueno... Le pego... Le pegaré con esta... Bueno... Esto realmente lo puedo usar... Voy a que me lo maquen Lo puedo hacer... Lo pongo... Lo pongo... Lo pongo... Lo pongo... Lo pongo... Incluso podemos ser Héctor, o el Goblin. ¿Eso no te golpea? ¿Eso no ataca? No intento. ¿Tienes retal? Siete, ocho, diez. Tienes retal siempre. ¿Hay alguna jugada mía? Tu le meto de seis, tu le meto de cinco. ¡Kagoto, hirameki! ¡Ikusa va kakiru! ¡Estoy! ¡Emono, Hatten! ¡Ikusa! ¡Emono, Hatten! ¡Emono, Hatten! ¡Emono, Hatten! ¡Emono, Hatten! ¡Si te lo ame! ¡Aquí le cura! ¡Ah! ¡Aaah! 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 El equipo empieza a regalar tal. Bueno, él no tiene letal, ¿no? Realmente Perdió tampoco Puedo jugar esto aquí Puedo jugar esto aquí Puedo jugar esto aquí No te perdió tampoco Está complicado, ¿no? Pero perdió tampoco Si tiene eso ya de diferente Así es, si me juegas el fin Vamos a hacer la última Muy bien jugado por su parte Muy bien jugado por mi parte Semi-play ¿Recorda? Pensad Yo lo intento, pero a veces se me pasa Antes de darle al botón Pensad, esta es la mejor jugada Vale, un dragónico Muy bien Vamos, primer caso, bueno No quiero nada, ¿ves? Quiero todo Me loquito todo Quiero mi goblin No se puede tener siempre el goblin en turn 1-1 No se puede... Tengo un... Tengo un micrófono Espero que se haya grabado bien Lo tenemos Luego le subiré el volumen En edición A ver si se puede salvar Vale, jugamos al ericillo Esto es muy bestia Porque ahora me puedo poner a través de árbitro Y esto va ganando ataque Va ganando ataque Va ganando ataque A ver si en de turno podemos robar muchas cartas Dudo que hay 3 Pero una o dos Por lo menos dos Bueno, por lo menos una Estaría también interesante Sí, es muy bueno Qué bueno de eso Tiene el te reo, tío Eso me pasa por no lo haría en la cara Y no trae nada Mira que el trae era bueno, ¿eh? La trae, claro Realmente La mejor jugadura ha sido Darle el más uno Y haber trae dos Y si protejo el erizo igual Bueno, no ha robado una cara Perdón Esto es muy bueno Para mí Macy Macy más feria En vez de evolucionar Más feria Evolucionar Esto es muy molesto Para el dentro de vida Bueno, casi puede causármelo Lo bueno es que El esquizo de squad No lo mataría, pero no puedo jugarlo, su forma de limpiar puede pero no son las más óptimas. Feria no va a ser muy buena porque no tengo neutrales, pero Capricita siempre es buena. Son bichos pequeñitos, Capricita contra bichos pequeñitos no son buenos. ¡Listo! ¡Sigue siendo bueno, ¿no? No, no, no. Es que si me salvao. Dejá, no, 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 no. ¿Por qué pega aquí? Me mata el bicho más gordo. Me mata aquí. Me mata aquí. Pienso que es mucho mejor no dejarle bicho. Más puede que a la vuelta haga mi intro neutral... y evolucione bestia, hago una evolución bastante buena, no voy a gastarla, no tengo que gastarla y ya tengo que matarle con esta mesa, a lo loco y se va a jugar que suerte tío, que suerte no he matado a otras formas pero dejaba uno que suerte tío ahora vemos quien tiene mas suerte, que tocará el área para limpiarme ya he usado una, es complicado bueno pues con el neutral imperial bastante bien, a mi me ha sorprendido quizás tiene una racha buena no se si este mazo ahora como esta en el meta pero esta mejor que la ultima vez que grabé el video bueno la ultima vez que grabé un video perdí todas las partidas y fue desastroso pero esta bien, veo como un mazo que no esta mal del todo asi que ahi se va a quedar si os gusto el video podéis darle a like podéis suscribiros si queréis y suerte en vuestro camino de viajaros nos vemos